Hoy me levanté pensando en que mi vida tendría un lindo final Y Dios me respondió a mi oración, siento que tú eres mi otra mitad No solo un minuto más, pasa para que puedas enamorarte No solo un segundo más, suficiente para yo no olvidarte Tú y yo los dos, date mi corazón, por ti muero mi amor Tú y yo los dos, eres mi inspiración, eres mi bendición Que viva el amor Mami tú me tienes apasionada Con tu carita tú me tienes ilusionada Mami tú me tienes apasionada Con tu sonrisa que me tienes notizado Yo te quiero ver, bailando Juntito subidos al amanecer Te quiero ver, disfrutando Este ritmo que se viene y que te va a volver Tú y yo los dos, date mi corazón, por ti muero mi amor Tú y yo los dos, eres mi inspiración, eres mi bendición Que viva el amor Me levanté pensando en que mi vida tendría un lindo final Y Dios me respondió a mi oración Siento que tú eres mi otra mitad Tan solo un minuto más, pasa para que puedas enamorarte Tan solo un segundo más, suficiente para yo no olvidarte Tú y yo los dos, date mi corazón, por ti muero mi amor Tú y yo los dos, eres mi inspiración, eres mi bendición Que viva el amor Oye, tú sabes quién soy yo, mi perdón Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor